Hay una situación allí que se presentó con estos dos habitantes del corregimiento del centro con unas imprecisiones en cuanto a las bases de datos del CISBEN y de la Junta de Acción Comunal. Pudimos hacer la verificación directamente con los responsables del manejo de esas bases de datos, nos desplazamos hasta el corregimiento del centro, pudimos resolver las dudas y finalmente pudimos superar el impase generando por supuesto la certeza para el otorgamiento de los correspondientes certificados de residencia. Pero es importante aclarar que los requisitos están establecidos en un decreto nacional el 11.58 de junio del año 2019, el cual establece tres requisitos para generar los certificados de residencia en los territorios de influencia minera o petrolera como el Distrito Especial de Barranca Bermeja. La persona o el ciudadano tenga una permanencia mínima dentro de esta base de datos de un año. Es importante también resaltar, no existe ningún tipo de cobro para este importante certificado.